Nuevamente Ingrid Coronado vuelve al ojo del huracán luego de las declaraciones que precisamente hizo su exesposo en el que estuvo revelando precisamente que no quiere tener ningún tipo de contacto con la presentadora de TV Azteca porque considera que ella es una mala persona. Obviamente esto automáticamente ha generado mucha polémica, es que justamente Ingrid Coronado por su parte estuvo diciendo ante las cámaras de imagen televisión que le sorprende entonces que sigue siendo noticia esta mala relación que tiene con el hombre del cual ella se separó hace 17 años, o sea le parece que todavía no entiende por qué la gente se sorprende de las cosas que él puede decir de ella, pero además Coronado estuvo diciendo que los medios de comunicación realmente lo que deberían preguntarse es por qué el hijo que ellos tienen en común no desea tener ningún tipo de relación con su padre y aquí es donde la polémica se agranda mucho más. Porque precisamente ante esas declaraciones vimos cómo el youtuber Daryl Quirós estuvo hablando al respecto en su canal de YouTube donde estuvo revelando que la conductora de TV Azteca podría incluso hasta ser privada de libertad. Imagínense esta sorpresa con las que les vengo y es que de acuerdo con la información que ha sido suministrada recientemente pues se dice que presuntamente el hijo que tuvo Ingrid Coronado con Charlie López pues no desea por ninguna circunstancia hablarle al integrante de Garibaldi debido a que éste supuestamente habría hecho algo algo muy pero muy desafortunado, algo muy fuerte. Pero además Ingrid asegura entonces que ella no es la persona indicada para hacer una imputación en contra de su ex pareja. Ella asegura entonces que existió un momento o un episodio desafortunado que hizo este personaje que es su ex pareja y que ella no tiene el valor de decirlo además pero que además no le corresponde a ella sino le corresponde a su hijo. Y así también lo estuvo resaltando el youtuber a través de Arguende TV porque justamente estas declaraciones llaman muchísimo la atención qué fue lo que pudo haber ocurrido allí incluso según la fuente citada anteriormente Charlie López estuvo también asegurando que su ex esposa habría inventado una serie de mentiras para que su hijo de alguna forma se alejara de él. Así que la pregunta es ¿Quién de los dos tiene la razón? Lo cierto del caso es que se han revelado que López estuvo imputando a Ingrid Coronado y asegura entonces que la conductora de TV Azteca podría además tener algo que ver con el complicado estado de salud que puso a punto de perder la vida a Fer del Solar. O sea, imagínense hasta dónde está llegando esta polémica. Según entonces dice Carlos Jiménez asegura que hay una imputación muy pero muy fuerte en contra de Ingrid Coronado y que tiene que ver con la salud. Pues sí dice que esto tiene que ver con la vida de una persona y que en cualquier momento incluso ella podría ser privada de libertad o por lo menos debería presentarse entonces a dar declaraciones porque aparentemente no la han podido notificar sobre este procedimiento porque según entonces lo que dicen en Argüente TV ella se ha escondido, cambia de casa, o sea evita por doquier que le llegue esta notificación y sencillamente cuando está en casa no quiere abrirle a las autoridades. Así que bueno, se viene todo un proceso y yo quiero saber qué se imaginan ustedes con este tema. Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.